El recinto universitario de Mayagüez fue uno de los participantes del primer Food Industry Forum, una actividad educativa cuyo propósito fue compartir información importante de la industria alimentaria en todas sus facetas, desde la producción en la finca hasta la distribución de los alimentos. Lo que estamos tratando es de llevarle temas relevantes a las diferentes áreas de la industria que les ayuden a cumplir con las diferentes regulaciones que hay y ponerse al día en términos de tecnología, asuntos de ética, de innovación, cosas que están sucediendo y que nos afectan a la industria en todas las facetas y que debemos estar al tanto si queremos mantenernos competitivos en este ambiente globalizado que vivimos hoy día. ¿Cuál sería entonces la importancia? Entiendo que es la primera vez y por lo que me dicen varios sectores se reúnen en un mismo lugar a conversar. ¿Cuál sería la importancia de seguir y de que se comience con este tipo de foros? La importancia radica en que aunque ya hay varios sectores en la industria que ayudan en diferentes aspectos a la industria de alimentos, en realidad no tenemos un foro como este donde podamos mantener a la gente actualizada en términos de aspectos educativos, avances de la ciencia, de innovación, las leyes que siguen cambiando. Tenemos el FDA Modernization Act que se firmó hace poco en el 2011 y que se espera que en los próximos tres años van a estar saliendo muchas regulaciones que van a estar impactando a todas las facetas de la industria y es importante tener una manera de mantenerse al día informado en un lenguaje que podamos entender que muchas veces el lenguaje de las regulaciones no es claro y lo que queremos es poder traducir eso al español que hablamos en Puerto Rico. En el foro que se celebró en San Juan participaron los tres sectores relacionados con los servicios de alimentación, el gobierno, la universidad y la industria. Inicialmente conformamos este grupo del foro de alimentos, un grupo de representantes de la industria, así como del sector de la academia y del gobierno. Particularmente yo represento el grupo de la industria y básicamente fue poder hacer este grupo multidisciplinario para poder aportar cada uno de nosotros nuestra experiencia, nuestro conocimiento de la implantación de todos estos reglamentos. Yo creo que la idea surge inicialmente con la firma del FDA Food Safety Modernization Act, el Acta Nueva de Alimentos para FDA y entendemos que nosotros tenemos una experiencia práctica de la implementación que la estamos poniendo a la disposición de los nuevos empresarios que entran al mundo de alimentos para poder diseminar correctamente la información de cómo trabajar con estos programas reglamentarios y que su producto no se vea envuelto en problemas de recogido porque está en incumplimiento. Así que tanto la academia como la industria, como el gobierno a través de las agencias reguladoras y otras agencias de gobierno que también han prestado el interés para el desarrollo económico de Puerto Rico, nos hemos unido para este esfuerzo que realmente es súper importante. Estamos aportando una vía de comunicación novedosa, no se había dado anteriormente este junte de estos tres sectores y yo creo que va a ser en beneficio de los próximos empresarios, los actuales, porque les permite actualizar los conocimientos y la economía de Puerto Rico por ende. Entonces, ¿cómo usted entiende que este foro ayuda a que todos los sectores se unan para que puedan conversar sobre el tema y para que estén más educados? Bueno, yo creo que es el lugar ideal para que esto ocurra y siento la satisfacción de decir que sí, que se está logrando, conversando con una de las personas de las agencias regulatorias, representantes de FDA, reconocen que hacer que la industria y la academia se unan va a traer en un futuro muchos beneficios, incluyendo el que posiblemente haya gente de la industria con mucha experiencia, pero que tal vez no tenga la preparación académica o científica y se animen a estudiar. Y también los estudiantes, que es un foro donde ellos van a ver qué es lo que se van a encontrar en la calle cuando se gradúen. I think it's very important, I think increasingly important for the universities, in part because the students we train mostly go work in the food industry, but we're, so it's good for us to know what the issues are of importance to the industry, but good also to be a part of the education process for the companies. Working closely with the companies, I think we can, we in the universities can learn a lot also. And I also was told that there's new regulations coming on from the FDA, so it's important to talk about them? That's right. I understand the Food Safety Modernization Act is the big thing that everyone's talking about, both within the universities and within the companies. I think many universities are trying to get it set up to be helpful to the industry as they try to implement those regulations. Los estudiantes, en su mayoría del colegio, participaron en una competencia de desarrollo de nuevos productos que se llevó a cabo como parte del foro. La universitaria Nidia Muñoz Rodríguez, de Ciencia y Tecnología de Alimentos, de Recinto de Mayagüez, ganó el primer lugar con el producto Star Cool, a base de carambola. El mismo consiste en un sorbet hecho a base de pulpa de carambola, como ya mencioné, para hacer una diferencia entre los sorbetes que hay en el mercado actualmente, que son a base de agua y colorantes y edulcorantes. Al hacer hecho de pulpa de carambola, se le añade medio de azúcar a la formulación y hace un aporte de vitamina C. Asimismo, los colegiales presentaron los afiches científicos de sus investigaciones relacionadas con la industria de alimentos. Para Prensa Room, en la Cámara, José Jiménez, les informó Mariam Ludin Rosa.